México, nos vemos este próximo 25 de enero a las 2 de la tarde en el Concert Hall del Casino Life de la Ciudad de México. Estaré en una convivencia íntima y en un acústico con mis fans y mi público de siempre. Gracias por el cariño y nos vemos este próximo 25 de enero.